La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días la amo estas vera gava. Inter homoi, cae ancau, inter la naturo, cae universo, la tuta universo estas amo, plena de amo. Cae nun, mi volas canti, tiú canto, kiú nomichas vera cae pura. Verá, verá cae pura, pura cae bela, mamma mia. Verá, verá cae pura, pura cae bela, mamma mia. Verá, verá cae pura, pura cae bela, amo mia. Verá, verá cae pura, pura cae bela, amo mia. Verá, verá cae pura, pura cae bela, amo mia. Verá, verá cae pura, pura cae bela, amo mia. Amato a vera. Amato a vera. Amato a vera. Amada venu, mi joyo venu 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 Amada venu, mi joyo venu